¿Ganzas? ¿Ganzas? Sí, le da un pelotón como el otro día. Y no giramos por faculas. Ahora vamos a hacer la curva. Ahora. Mirad, familia, si miráis a la izquierda vais a ver una cúpula, que es la iglesia de Santa María de Los Ángeles. Ahí dentro está la concíncula dentro de la iglesia, es decir, es una iglesia dentro de otra iglesia. Que fue la iglesia que le dieron a San Francisco de Asís para que fundase allí la orden. Entonces luego vamos a ver si podemos entrar. Esta tarde después de ver el centro de Asís. Porque la verdad es que el interior es muy bonito y espectacular. Pero aguanta un poquillo más se ve. Gracias. 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 La Iglesia de Santa María. Fijaos. Al final lo inestable del terreno a lo que se tiene aquí abajo. La Basílica de Santa Chiara. Gracias. Vamos allá. Vamos allá. Estamos llegando al templo de Minerva y parte del foro romano. Vamos por la vía de San Francisco, patrono de Italia. Nos acercamos a la iglesia de Santa María de los Ángeles, en cuyo interior se encuentra la porcíncula. Fue el germen donde se creó la orden franciscana y donde San Francisco de Asís murió. Eso vamos a contemplar en el interior de esta gran iglesia, que nos veremos de frente próximamente. Gracias. 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 Al fondo, en el centro, teníamos el lugar donde se reunió por primera vez la congregación que se empezó la congregación franciscana donde se empezó a organizar. Las primeras reuniones de San Francisco de Asís fueron en el centro y envolviendo este lugar apareció la gran iglesia o la construyeron Santa María de los Ángeles. Las primeras reuniones de San Francisco de Asís fueron en el centro de la Secretaría de Asís fueron en el centro de la Universidad de Santa María de Número en el centro de los Ángeles, Amén. Las primeras reuniones de San Francisco de Asís fueron en el centro de la Universidad de San Francisco de Asís. ¡Suscríbete! Gracias. 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 En la reja de la izquierda tenemos el lugar donde murió Sanz. San Francisco de Asís murió en la reja de la derecha, en el habitáculo que hay en el interior de esa reja. En el interior de esta reja es el habitáculo o la pequeña habitación donde murió San Francisco de Asís. Este es el altar mayor de Santa María. Este templo que era de Minerva es lo que ahora se ha convertido en la iglesia de Santa María. Y todo este recinto era lo que era el foro romano. Gracias. 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 Gracias.